Y si no lo advierto, entonces busca mi canal, atrás de este video, está este video que tanto que es, o no buscarlo, se llama, pues, ya juego, no, gracias, pero vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, un otro video, no, no. No, 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 no uno, dos, tres, oh, si está en lo que hace Bueno, no es un poco de calor en este caso por favor que pasa favor que no hayan yo, me voy a caer y ya me quedan yo voy a caer no hice no, 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 no ahí está ahí no más ahí está no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.